Tenemos diferencia hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento, ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. Una iniciativa, la de los fideicomisos. Fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo, cuando tomé posición, di a conocer cien compromisos. El compromiso 37 tenía que ver con una mayor transparencia en el manejo de los fideicomisos. No era una invención, es un compromiso. Pero los intereses creados impidieron que en este periodo extraordinario se resolviera sobre esta iniciativa, que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya corrupción, que no haya privilegios, porque son cientos de fideicomisos donde se manejan los recursos de manera discrecional, es poner orden, es, porque esta iniciativa la vamos a mantener, poner orden y que Hacienda recogiera esos fondos. No se van a quedar, no se van a quedar sin apoyo los creadores, los que reciben becas, los científicos, nada de eso. Es que cada fideicomiso tiene una estructura administrativa, un aparato burocrático costosísimo y pues es eficienta la administración. Bueno, pues no, no tienes ahí el… para qué, porque pueden estar pensando que es una ocurrencia que de repente decidí. ¿Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia? No es un compromiso. Y no entró en la agenda. Lo otro, para enfrentar el problema de la corrupción en la compra de medicamentos decidimos poder comprar los medicamentos en el extranjero con el apoyo de la ONU, con transparencia, para no repagar por los medicamentos, porque era una corrupción generalizada en todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Estamos hablando de la compra de 90 mil millones de pesos metidos políticos y malos empresarios vendiendo medicina caduca hace relativamente poco, seis meses, por aplicarle medicamentos caducos a enfermos, fallecieron ocho personas en Tabasco, que ahí está abierta y debe de llevarse a la práctica, debe de hacerse justicia para castigar a los responsables. Bueno, como tenían el negocio de los medicamentos, pues vamos a transparentar, vamos a limpiar de corrupción todo el sector de salud, es el colmo que se roben el dinero de las medicinas. Bueno, pues generaron todo un movimiento. Si estamos planteando una reforma ahora en la Cámara de Diputados, pues no pasó en el extraordinario, porque lo único que se va a aprobar es quién va a formar parte del Consejo del INE. Sí, pero eso sí los une, quién sabe por qué. O sea, y tenemos esas diferencias y discutimos. Y claro que vamos a seguir planteando estas cosas. No es que vienen de nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados. No, costó muchísimo el llevar a cabo este cambio o iniciar esta transformación como para terminar haciendo lo mismo, quedándonos callados, solapando cosas indebidas. Entonces, si eso sucede al interior de nuestro movimiento, incluso aquí en el interior del gobierno hay posturas distintas y se respeta. Yo siempre digo el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez y constantemente se enfrentaban entre liberales conservadores o conservadores con apariencia de liberales. Ese era un grupo, otro de los liberales moderados y otro de los liberales radicales y se enfrentaban. Y Juárez supo conducir y utilizar el talento de todos. Y así se restauró la república, enfrentamos una invasión, salió adelante el país y hubo esa libertad de confrontación, de ideas, de criterios distintos. Y si salió adelante, se puede, aquí en el gobierno hay. Ahora tenemos en puerta un asunto que vamos a resolver sobre la administración de las aduanas y de los puertos. Es claro que el secretario de Comunicaciones, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios. Yo soy de la idea de que tenemos que confiar a la Secretaría de Marina el cuidado de los puertos, la protección en los puertos, las aduanas, porque hay contrabando, hay corrupción, hay introducción de droga y se requiere que se tenga autoridad. El control de los puertos, que la Secretaría de Marina regrese a los litorales a cuidar los puertos, pero hay esta discrepancia, entonces se va a resolver de una o de otra forma. Entonces, no es de ninguna manera extraño que tengamos diferencia con el sector empresarial, pero lo importante es que podamos conciliar, dialogar y, a pesar de las diferencias, que podamos salir adelante pensando en el interés general, en el interés de todo el pueblo de México. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.